Y hola como están y sean bienvenidos a un nuevo video al canal A ver chicos yo soy Warmy778 Y a ver si ustedes son nuevos en este canal Se ven que suscribir, dejar su like Y activar la campanita Y si quieren comenten Y osea como ya era en el titulo del video Llegando a 5500 copas Bueno este video tambien va a ser sin editar A ver a ver a ver Solo hemos que jugar una partida Y esa partidita puede ser que Con Nita no porque voy a hacer otro video Con Nita subiendo arranco 23 Entonces echamos una mentira Entonces lo vamos a hacer con Con cual brawler Lo vamos a hacer con Y odio que con Tic Vale vamoslo con Tic Y en balón brawler Se gana 5 partidas con Tic Epa, epa Y ahí de paso Hacemos algo de misiones Hacemos Este video no se puede durar 40.000 minutos Hacemos Porque ustedes saben Que cuando yo me pongo una meta Y esta a 3 partidas Cumplir la 1 Comienzo a perder un montón Y pues Ya no tengo ganas de poner metas Porque No quiero perder trofeos Entonces Esa Jessy Debe que morir Oh no 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 Chico y chica Que se queda Vale Quietísimo Pero el bull No tenía para atacar No 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 Y valimos Valimos Christopher Hacer Esta en tus manos Ahorita Para que no perdamos Bueno Para que no no eche un gol No no puede ser Eso no puede estar pasando 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 Ahorita mismo Le dio al H Y Chris Verso Un mero crack Bro Que que crack Que crack Ya perdimos Ya hemos perdido 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 No mames guacho, 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 vamos a perder, te amo, ostraso, Agustín, una notificación, ahí, ahí, en serio, a ver, comenten y me recuerdan quitar las notificaciones de YouTube y todo eso para que no me molesten cuando esté grabando un videito, en la cual que este video no va a ser editado, ¿por qué? Porque, chicos, como ya les hayan dicho, que yo solo puedo usar el celular 2 horas al día, entonces, editar un video me va a llevar una semana y, pues, no va a haber muchos videos para ustedes, pero, chicos, ya hemos llegado a 5500 copitas, nuestra siguiente meta, chicos, es conseguir a 8 bits, llegando a 6000 copas, que pedo, que pedo, que pedo, que pedo, que paso acá, que paso acá, eh, fin de la liga de trofeos, ¿Qué es lo que pasa? Cuando acaba la liga de trofeos, lo probable con más de 500, entonces, alguno de ellos, ah, pues, a ver, nita, te vamos a bajar de trofeos, hace, vamos, no es cierto, no voy a bajar 143 trofeos, imposible, entonces, a ver, chicos, vamos a, termina este video, este videito por aquí, yo solo le quería avisar que sigo vivo, aquí, con aire, hace, vamos, aquí, con aire, hace, vamos, a meter aquí, respirando, dejen su like, Suscríbanse, activen la campanita y chau, chau